Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, dígalo conmigo. Para Él vivimos y si morimos. Para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, dígalo conmigo. Para Él vivimos. Y si morimos. Si vivimos, para Él morimos. Sea que vivimos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. 38 45 40